Los invitamos a participar en nuestro programa de hoy a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar con el hashtag BoliviaCinevo. Queremos leerlos, escríbanos sus opiniones. Y vamos a saludar a nuestros invitados. A esta hora nos acompaña desde Nueva York. Están nuestros estudios de NTN24, Javier Elash. Él es el director legal de la organización Human Rights Foundation. Abogado boliviano y además experto en derecho internacional y en derecho constitucional. Está hasta ahora vía Skype con nosotros. También desde La Paz, Bolivia, Hugo Siles, exconcejal, exministro de Autonomías de Evo Morales. Entre 2015 y 2018, internacionalista y politólogo. Bienvenidos a NTN24. Gracias por la invitación, Jason. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Quiero comenzar preguntándole al señor Javier Elash de Human Rights Foundation. Sobre la situación que está viviendo Bolivia. Una situación de tensión, una situación inédita. Para muchos un vacío de poder que acaba de saldarse incluso con la presidencia de forma interina, de forma temporal que asume entonces la senadora. En este momento ya podría decirse la presidenta encargada, Yanin Áñez, esta tarde. En este momento, ¿Bolivia tiene o no tiene presidente? Gracias, Jason, por la invitación. Sin duda, Bolivia en este momento tiene un presidente de la República constitucionalmente establecido que se llama Yanin Áñez. Ella es la segunda vicepresidenta del Senado y, por tanto, le corresponde a ella tomar esa posición desde una perspectiva legal como está establecido en la Constitución de Bolivia. Ahora bien, más importante que esto, hay que ver el contexto de lo que está ocurriendo en Bolivia. Bolivia, a partir de la renuncia del presidente Evo Morales, que ejerció como presidente dentro de un régimen, debe decirse muy claro, autoritario competitivo, no llegó, en nuestra opinión técnica, a ser una dictadura completa, pura y dura, como la dictadura de Pinochet. Pero sí fue una dictadura más blanda, lo que se llama un régimen autoritario competitivo, como el régimen autoritario competitivo que tuvo Putin durante sus primeros años antes de tomar el control completo del poder, como el que tuvo Chávez antes de tomar completamente a las Fuerzas Armadas, crear un gobierno militar e impedir completamente cualquier salida como está ahora el pueblo venezolano. Entonces Bolivia ha tenido un régimen autoritario competitivo plagado por un régimen que ha encarcelado, que ha perseguido judicialmente con una agresividad tremenda y sin ningún tipo de contemplación a todos sus adversarios políticos, que en cualquier proceso democrático deberían tener derecho al debido proceso. No es el caso del régimen de Evo Morales. Tomó las Cortes mandando dinamita al Tribunal Constitucional, reduciéndole el salario. Así llegó a tomar un Tribunal Constitucional y hacer elegir a personas partidarias completamente no probas, completamente no idóneas. Y con ese aparato judicial ha perseguido desde por lo menos el año 2010 a los medios independientes. Es muy, muy, muy emblemático de la naturaleza del régimen de Evo Morales que han estado circulando por los medios y por las redes sociales y también por los medios de comunicación regulares. Han circulado esta declaración de Evo donde dice el que se escapa es porque es un criminal confeso. ¿Saben en qué contexto dijo eso el presidente de la República, Evo Morales, que es un presidente autoritario, de un régimen autoritario? ¿Saben en qué contexto lo dijo? Lo dijo en un contexto en que un pobre periodista, que había, un periodista importantísimo, Carlos Valverde, había denunciado un escándalo de una ex amante de Evo Morales que probadamente había falsificado la tenencia de un hijo con él. Estaban los certificados de nacimiento. Una señora que se había robado 40 millones de dólares del gobierno. Entonces, algo que en cualquier democracia sería un escándalo y haría que se remueva al presidente por un juicio político, ¿cierto? No era posible eso bajo el régimen del movimiento al socialismo porque trucaron todos los procesos eleccionarios. La única elección limpia que ganó Evo Morales fue la primera. Y desde entonces han venido ejerciendo el poder de manera arbitraria. Y por tanto, la transferencia de ese poder a un régimen democrático es algo que no es simple, pero que va a comenzar ahora. Entonces, solo para terminar la historia de Carlos Valverde. Él lo dijo en ese contexto cuando un periodista independiente se estaba temporalmente exiliado por miedo a que lo metan preso en Buenos Aires. En ese contexto lo dijo Evo Morales. Un régimen que persigue de esa manera a los periodistas independientes que denuncian los escándalos más grandes del poder público, jamás puede ser considerado un régimen democrático. Por tanto, según la Carta Democrática Interamericana, la OEA tendría que haber suspendido al régimen autoritario Evo Morales hace aproximadamente siete u ocho años. La organización que represento, Human Rights Foundation, ha hecho sendas, reportes, cartas a la Organización de Estados Unidos, pidiendo que se suspenda el régimen autoritario de Bolivia, al igual que el régimen autoritario de Nicaragua, al igual que el régimen autoritario de Venezuela, por haber violado la Carta Democrática Interamericana. No se hizo esto y esto es lo que ocurre. Ocurre que la salida de un régimen así no puede ser simplemente a través del voto, porque se roban las elecciones. Las elecciones, como se las robaron ahora, de manera, gracias a Dios, documentada, gracias a las redes sociales, al Internet, al WhatsApp, que todos nos enteramos en vivo de lo que estaba pasando, pero es la naturaleza de lo que estamos viviendo, es por las características de un régimen. Así que sigamos la discusión, pero lo que no se puede es discutir bajo la base como si estuviéramos discutiendo una transición normal, un problema político, una democracia. Esto no es una democracia y las maneras en que se salen de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, son complejas e incluyen particularidades. Quiero escuchar también al señor Siles del movimiento político del presidente Evo Morales, porque lo que se ha presentado este martes en el Congreso ha sido una ausencia masiva de los diputados y los senadores del MAS, por lo tal, pues no habría habido el quórum para aprobar o no la renuncia de Evo Morales, sin embargo, vemos a Yanine Áñez asumiendo la presidenta interina del Estado de Bolivia. ¿Usted piensa que ya en este momento está solucionado el tema del vacío de poder? En principio, Jason, hagamos algunos antecedentes, porque lo que acabo de escuchar es una absoluta falacia del invitado que está del otro lado de Nueva York, seguramente muy cómodo, viendo desde la televisión, pero nosotros estamos en Bolivia y sabemos perfectamente que hace 13 años y 8 meses el presidente Evo Morales llegó al poder por el voto popular, ganó con el 54% en el año 2005, luego en el año 2009 sacó el 64% y luego sacó el 63% en el año 2009. Entonces, de ninguna manera se puede aceptar la falacia absurda que vengan a decir que Bolivia es una dictadura. Es decir, ¿era dictadura entonces cuando los correligionarios, seguramente del señor que está en Human Rights, sacaban 20%, 21% y hacían pactos? ¿Era dictadura eso? Entonces, es una barbaridad que digan semejante... ¿Me puede pasar la pregunta, por favor? Semejantes cosas, ¿no? Entonces, no se puede aceptar primero esas declaraciones totalmente viciadas que hace el señor de Human Rights. Primero. Segundo, lo que ha pasado en Bolivia en estos 13 años y 8 meses ha sido una transformación... ¿Puedo responder, por favor, a esa exerción? ...con una absoluta, absoluta trascendencia de derechos que hoy permiten a Bolivia tener resultados económicos, políticos y sociales envidiables en el continente. No sé dónde vive el señor o tal vez vive lejos de Nueva York, seguramente. Pero Bolivia ha tenido toda una década de aciertos en políticas públicas que han permitido tener un país que precisamente es el que hoy el mundo reconoce. Las políticas de Bolivia, la constitución, hoy permiten tener una democracia en profundidad. Lo que en el pasado se rechazaba, se negaba, se discriminaba, precisamente eso es lo que se ha alcanzado bajo el liderazgo del presidente Morales. Lo que ha sucedido hoy es, lice y llanamente, un golpe de Estado. Si hay una presidenta que se autoproclama luego de que en las últimas tres semanas, que también parece que el señor no ha visto absolutamente nada, porque nosotros estamos aquí en Bolivia, ha habido toda una azonada de violencia, de presiones, de amedrentamientos y del uso de la fuerza. Se han quemado siete cortes, siete sedes de órganos electorales, se han quemado casas. Después de la quema de la casa del presidente de la Cámara de Diputados, de las amenazas de muerte a gobernadores, a legisladores, ¿usted cree que alguna de las personas del MAS, algún legislador va a asistir con las garantías, teniendo a la policía acechando, teniendo al ejército en real alianza y relación con los grupos golpistas? Es imposible. Es una autoproclamación que hacen interpretando la sucesión constitucional, que seguramente, bueno, será la historia en la que juzgue. La otra aclaración que hay que hacerle al señor, no, si me permite, porque él ha hablado como diez minutos, la otra aclaración que hay que hacerle al señor, el periodista Carlos Valverde solito se fue y solito volvió. Nadie lo persiguió. Parece que el señor no se ha ubicado en la información. El presidente salió en televisión pública, no sea sinvergüenza. Es importante que este señor, que vos espera y no me deja hablar, él ha hablado diez minutos, yo también, permítanme que hable ese tiempo, porque si vamos a esperar de esa forma, si vamos a esperar de esa forma, mintiendo y diciendo cualquier cosa, entonces, obviamente, yo me retiro de la entrevista, porque si la entrevista es un monólogo de él, que habla estupideces desde Nueva York, entonces yo no tengo por qué escucharlo a este señor. Ese señor que venga aquí a Bolivia y venga a ver lo que supo religionario del Comité Cívico, usted ya no está gobernando su régimen autoritario, ya no, usted ya señor, no controla a la policía y a las fuerzas armadas. Usted ya no controla. Usted ya no controla. Si tengo, soy un ciudadano boliviano, es usted el que se va a quedar sin derecho porque va a ir preso, como van a ir todos los esbirros del régimen de Evo Morales, van a ir presos. Y lo que se está cometiendo en Bolivia es un golpe de Estado para grande. Usted también va a ir preso, señor, porque usted va a responder como todas las personas que son miembros del régimen autoritario, tienen que estar o presos o en el exilio. Y lo que usted está diciendo es falsear y mentir. Si usted quiere seguir con esa lógica, perfecto. Pero yo no le voy a dar el gusto de que desnigre y que diga cualquier cosa. Quiero tomar los puntos principales de cada una de las opiniones. El señor Elash dice, aquí hay una presidenta constitucional. El señor Siles dice, está autoproclamada y no es en este momento la presidenta. Pero quiero preguntarle a usted, señor Siles, si un presidente renuncia, como lo hizo el presidente Evo Morales, entonces, ¿por qué se habla de golpe de Estado? Si él renunció. Pero la renuncia del presidente está antecedida primero de un amotinamiento policial, mi estimado Jason. Un amotinamiento policial de las fuerzas policiales que se amotinan en los nueve departamentos y desarrollan una relación con todos los manifestantes, Camacho y Mesa, en las ciudades. Y además de eso, el ejército, las Fuerzas Armadas, le pide la renuncia al presidente. Además de eso, queman la casa del gobernador de Oruro, queman la casa del gobernador de Potosí, queman la casa del presidente de la Cámara de Diputados, hacen una humillación a alcaldes, queman la casa del ministro de Minería, César Navarro. Es decir, después de toda esa antesala, que parece que se están olvidando, es que se genera una violencia, violencia en todas las ciudades. Y esa violencia en todas las ciudades es enfrentamiento, es muerte. El presidente Evo, por eso, en aras de pacificar y no permitir más enfrentamiento, renuncia. Pero la renuncia, ojo, está antecedida del pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas y del amotinamiento policial, que después también pide la renuncia. Es decir, hay todo un complot que se arma para que se produzca esta renuncia. Si no lo entendemos eso, es difícil. Ahora, en la sucesión constitucional, si me permite para terminar, en la sucesión constitucional, renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, pero ya la gente del Comité Cívico, Camacho, por ejemplo, dice ninguno del MAS tiene que seguir y tienen que renunciar. Y se producen estas quemas que acabo de mencionar. Entonces, es imposible que una sucesión constitucional que esté antecedida con el ejército en las calles, con la policía amotinada, con los manifestantes asediando, presionando, amenazando de muerte, quemando casas. Es imposible que una sucesión constitucional sea normal. Usted ha visto el día de hoy no ha asistido ninguno de los parlamentarios del MAS que encima les han dicho que le iban a hacer procesos y no están garantizadas su vida. No es posible que tengamos tan, pero tanta poca memoria de las cosas. Ya, pregunto también al señor Javier Elach y para que usted también pueda exponer su posición, si aquí hay una situación de violación a los derechos humanos de los senadores, de los diputados del MAS y del propio presidente Evo Morales o se están victimizando. Es que imagínese, el Estado tiene por misión fundamental garantizar los derechos humanos. Es el Estado, es el capitán general de las Fuerzas Armadas que controla a la policía y a las Fuerzas Armadas. Eso no hizo Evo Morales desde que asumió el poder. Es un régimen basado en el terror de grupos de choque inspirados por el régimen desde arriba. El modus operandi del régimen autoritario de Evo Morales que defiende este señor y que todavía cree que está en el poder y por eso habla con semejante capacidad. No, 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 déjeme terminar, déjeme terminar, déjeme terminar. Entonces, refiérase con respeto a mi persona. Déjeme terminar. No, no, usted refiere a ser... Usted me dijo que estaba hablando de estupidez hace un tiempo. Si quiere dialogar como persona en democracia, hable... Las personas que abusan del poder no crean un clima de debate normal. Las personas que abusan del poder crean las condiciones para lo que tiene que ocurrir en Bolivia. En Bolivia se tiene que establecer una comisión de la verdad, del perdón y de la reconciliación sobre los crímenes del masismo. Este señor probablemente va a tener que ser juzgado o sus crímenes van a tener que ser listados y él se lo perdonará, se lo amnistiará seguramente a él y a la gente. Usted lo que tiene que hacer es dejar de mentir y falsear y esconderse desde Nueva York. Señor, mire cómo él no me deja hablar. Yo no le voy a decir estúpido porque no es el caso... Yo nunca lo llamé estúpido. Lo que sí lo llamé es un esbirro del régimen autoritario, sin duda. Sí. Sí, entonces, a los puntos que hizo. Por eso, la dictadura de Corea del Norte gana las elecciones con 97%. La dictadura de Cuba, íntima amiga del régimen de Evo Morales, gana las elecciones con el 100% de los votos, tiene el 100% del parlamento. Mientras más dictatorial el régimen, Bielorrusia, Rusia, se encargan más de controlar absolutamente todos los órganos, incluido el órgano electoral, con lo cual hacen fraude, incluidos los medios de comunicación, con lo cual impiden que la gente se intere del mercado de ideas políticas y pueda participar. Cuando están perseguidos, ¿quién quiere votar por un líder que está encarcelado, procesado, enjuiciado? Hay dos tipos de personas en los regímenes autoritarios. Las que buscan la manera de adaptarse a la situación de autoritarismo que viven, incluidos pidiéndoles favores a señores como este señor, para que, como él está en el régimen, les haga algún favor que otro. Hoy hubo otros, se suben al carro de la dictadura y se hacen los tontos con la realidad de que están subidos en un carro que está basado en la mentira, en el abuso, en el atropello, en la inconstitucionalidad e ilegalidad permanente. Prueba de ello, y ya confirmado recientemente, es lo que ha hecho el secretario general de la OEA hoy, en ratificar que en Bolivia hubo un golpe de Estado el día 20 de octubre, cuando el régimen que este señor representa, el régimen de Evo Morales, se robaron las elecciones que deberían haber sido libres y justas, pero que, por supuesto, todo el mundo sabía, quien sea que tiene algo que ver con Bolivia, quien ha leído un periódico en Bolivia en su vida, sabía que no iban a ser libres y justas precisamente porque ya no habían sido libres y justas bajo 14 años de autoritarismo. Entonces, ya Almagro lo clarificó, ahí comenzó el golpe de Estado y ahora el pueblo boliviano tiene derecho a una transición a la democracia y eso es lo que están haciendo con los elementos que hay. Estamos saliendo de una dictadura, la manera en que se sale de una dictadura, mire, en la dictadura rumana salieron colgando al dictador en la plaza pública, la dictadura nazi salió con las tropas aliadas tomando Alemania, y ahí va bajando el nivel de dictadura. Esta dictadura ha salido con el dictador asustado, con todo el país en las calles, movilizado con muchos de sus movimientos sociales, los ponchos rojos, la CSU-CB, la COP, pidiéndole la renuncia. Entonces, son parte de la manera en que salen los regímenes autoritarios. Los regímenes democráticos salen con elecciones, el presidente le pasa el bando, la banda presidencial, al otro presidente en elecciones libres. Eso no puede ocurrir en Bolivia, por supuesto, después de que el régimen se consolidó como un régimen autoritario. Hay que establecer una comisión de la verdad importantísima para que se listen los crímenes del régimen de Evo Morales y se perdonen. Algunos de esos crímenes se van a tener que perdonar para que personas como este señor puedan seguir participando de la sociedad. Sin embargo, a otras personas tienen que ir presas porque la justicia así lo demanda. El señor Juan Ramón de la Quintana, que ordenó tantas masacres en Bolivia a lo largo de estos años. Los abogados que participaron tienen que quitársele la licencia de abogados a estas personas que permitieron dos reformas a la Constitución abiertamente, dos violaciones flagrantes a la Constitución para permitir el reeleccionismo. La primera, cuando se violó la disposición transitoria, segunda de la propia Constitución del gobierno que impedía una reelección en el 2014 y la segunda, esta sinvergüenzura de que Evo Morales desconoció un voto popular masivo diciéndole que no quería su reelección. Eso es lo que tiene que hacerse. Hay una estrategia política detrás de la renuncia del presidente, del vicepresidente, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. Quizá para que Evo, ya hoy en México, pueda volver de alguna forma a Bolivia más adelante. No, de ninguna manera hay ninguna estrategia. Aquí hay un antecedente que está, como lo he señalado, eso es público. Nadie a estas alturas se va a ir a inventar que han quemado la casa del presidente de la Cámara de Diputados, que amenazan de muerte. Y yo estoy amenazado de muerte. Yo no tengo miedo a expresar mis ideas. Yo recibo amenazas por todo lado. El señor Camacho, parafraseando a Pablo Escobar Gaviria, y eso es público, también espero que el señor que está en Nueva York no me diga que yo estoy diciendo algo que no es así. Ha dicho que hay que poner en la lista de traidores a todos los que, en todo caso, estamos aquí en Santa Cruz y pensamos diferente al Comité Cívico. A ver si el señor defiende los derechos humanos, que defienda los derechos de cada persona a poder pensar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. No es correcto, y eso no me va a decir. En eso estoy completamente de acuerdo. No es correcto que se persiga a la gente, porque yo estoy aquí en Bolivia, y yo sé lo que estoy diciendo, y no es posible una sucesión constitucional normal, correcta, luego de que hayan estas amenazas y hayan quemado casas de políticos. No es correcto eso. En todo caso, a quien le correspondía la presidencia, según la sucesión constitucional, era la presidenta del Senado, y ella también ha recibido amenazas de muerte, está en las listas de los traidores. Yo, estimado señor de Nueva York, yo estoy en la lista de traidores, de vendidos, elaborada por el Comité Cívico, y a viva voz del señor Camacho, ha dicho que como Pablo Escobar anotaba a sus enemigos, así me han anotado, y luego me van a liquidar. Si usted avala esos comportamientos, entonces no estamos hablando seriamente. No lo avalo, por eso tengo que hablar, tengo que clarificarle al periodista, por eso no avalo y estoy de acuerdo con el señor Siles en esto, 100%. Tenga respeto, si usted dice defender la democracia, es que ya siga hablando, si usted dice defender los derechos humanos, entonces, por favor. Sí, señor Siles, quiero escuchar también a Javier El Hache. ¿Estrategia o no para que Evo regrese a Bolivia? Mire, Evo no dejó el poder porque estaba feliz de renunciar. Quien sea que ha leído los periódicos de Bolivia, el señor Siles lo sabe muy bien, dejó el poder porque se vio sin el control de sus principales grupos de choque, los grupos armados que ha sacado a la calle, en San Julián, en Yapacaní, en El Alto, y que le daban ese poder de músculo, de imponer la fuerza a través de cortar corbatas en la Plaza Murillo, cercar la Asamblea Constituyente en Sucre, tomar la calancha, matar gente con militares en la calancha, agarrar patadas a la gente de Chaparina. Así era como ejercía la democracia, el gobierno de Morales. Era un régimen autoritario, por eso digo. Entonces, él no se ha ido porque estaba feliz y dijo, ¿sabe qué? Hasta el último minuto se ha ido con un discurso de promoción del odio racial. Muy inteligentemente, cuando se fue, dijo, me voy porque Mesa y Camacho me acusan. No mencionó al segundo principal líder del movimiento cívico nacional, que es Marco Antonio Pumari, un señor minero de ascendencia indígena, muy orgullosa además, que habla perfecto español, perfecto quechua, que es un gran líder de Bolivia, y que fue el que con los movimientos potosinos sí produjeron tal vez gente bajo su mando esos excesos que se produjeron en Oruro, que lo mencionó Evo Morales cuando se fue, pero que le dio el poder de músculo a este movimiento cívico similar al poder de músculo que Evo Morales había utilizado contra la población civil durante 10 años. La policía, ante ese contexto, que es la que siempre pone los muertos, decidió amotinarse con un gobierno que los ha descuidado y que los ha utilizado para ejercer el autoritarismo, que por tanto es una policía rechazada por la mayoría de la población. Con esto la policía ahora es la institución más querida por el pueblo boliviano. Y las Fuerzas Armadas se mantuvieron en todo momento afuera. Eso es lo que le duele. Y no sé si le duele, porque la verdad es que no creo que... Una de las virtudes que tuvo el régimen autoritario de Morales, y esto lo voy a decir con claridad, el régimen autoritario de Morales utilizaba otro tipo de violencia, la violencia callejera que ya mencioné, de grupos de choque, etcétera, de amerentamiento, un estado de terror desde esa perspectiva y el sistema judicial para perseguir a la gente. Pero nunca fue un régimen absolutamente militar, eminentemente militar, como lo es el régimen de Cuba o como lo es el régimen de Venezuela. Y esto permitió que en un momento de quiebre, de fractura, donde la gente está en las calles protestando por un fraude electoral documentado por la organización de Estados Americanos, en ese contexto los militares dijeron primero no vamos a salir, este es un problema de los políticos que lo resuelvan los políticos. Y después, cuando ya estaban saltando del barco una serie de altos funcionarios del gobierno viéndose perdidos y viéndose en este clima de caos, por supuesto, un clima de caos, de violencia, donde las cosas han salido del contexto constitucional porque la sacó el régimen autoritario de Evo Morales, en ese contexto es que él decide saltar del barco. Yo no creo que haya sido producto de un cálculo político. Tal vez se quedó un día más por un cálculo político, pero una vez tengo que hacer la primera pausa por compromisos comerciales, pero ya regreso con ustedes para volverles a dar la palabra y seguir el debate. Los invito a que sigan participando en nuestro programa, estamos en las cuentas de Twitter del programa La Noche, opinen con el hashtag BoliviaCinevo. En segundos regresamos. El programa La Noche de NTN24 logró comunicación con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, cuyo gobierno le ha otorgado el asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Esto fue lo que nos dijo. La Constitución mexicana establece la figura de asilo político para todas las personas que por sus ideas o su actividad política corran riesgos en sus lugares de origen o pongan en peligro su vida. Es el caso del presidente Evo Morales que hubieran recibido hoy en nuestro país por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente Morales se encuentra ya en México, está bien, está reflexionando, está descansando y está bajo la protección del Estado mexicano, cuyo gobierno federal será el responsable y el garante de la plenitud de sus derechos humanos y de su vida. En Washington, D.C., Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos y expresidente jurídico de la OEA. Quisiera conocer su opinión sobre esta decisión de México. ¿Qué supone para la región haberle dado el asilo a Evo Morales? Bueno, hasta donde yo entiendo este viaje de Evo Morales también contó con la participación y la aquiescencia de gente que veía la salida de Morales como un paso hacia la pacificación, porque acá no ha habido ninguna intención de seguir manteniendo la violencia que había en las calles y es claro que la salida de Morales ha bajado un poco esas tensiones. El hecho es que nadie estaba en ese momento atentando contra la vida de Morales. Es muy claro que Morales es culpable y debería responder por muchos delitos, pero el delito electoral de fraude es un delito muy grave, penalmente sancionable y en algún momento va a tener que responder por ese delito que le ha costado vidas humanas a Bolivia, le ha costado mucho dinero y sobre todo que ha costado la fe en la democracia, burlarse de unas elecciones en cualquier lugar del mundo, un delito muy grave. La presidenta de la corte electoral ha dado a entender que ella era prisionera de las decisiones que se tomaban en el palacio, o sea que hay un vínculo directo con el presidente y esperemos que México en su momento pueda responder no por la vida y la seguridad de Morales sino para que pague los delitos que ha cometido. Señora Paricio, ¿por qué cree que Morales se fue para México y no para Venezuela o para Nicaragua? Bueno, esa es una excelente pregunta, lo que pasa es que en Venezuela no se ha de sentir seguro y en Nicaragua y Cuba no va a poder tener la vida la vida que él quisiera que a la que se ha acostumbrado una vida de lujo de aviones privados y de todo porque en Cuba hay carestías muy grandes igual que en Venezuela y en Nicaragua entonces él prefiere tener una buena vida en México primero pero segundo porque acá el negocio al que se dedicaba todo este este grupo y este entorno de Evo Morales que es el narcotráfico tenía como unos sus mercados por supuesto México y Centroamérica países de tránsito todo este circuito de negociaciones las FARC y claro allá en México va a estar mucho más cómodo y va a poder seguir manejando una no hay que olvidarse que además de presidente él era el presidente de la Federación de Productores de Coca del Chapare donde el 95% de esa hoja de coca va al narcotráfico acá no estamos lidiando con políticos por eso es tan grave es una banda de crimen organizado la que se ha formado lamentablemente en Bolivia por eso es tan difícil por eso la afortunada frase de Luis Almagro de que el golpe de estado se dio el 20 de octubre pero hubo un golpe de estado anterior cuando perdió el referéndum y se inscribió como candidato y hace pocos días hasta que tome ese avión a México se dio el tercer intento de golpe de estado asoló aterrizó aterrorizó a la población de la ciudad de La Paz y quiso ver la forma de regresar creando un vacío legal evitando que haya quórum y se elija la presidenta hoy día podemos por fin respirar un poco los bolivianos quiero agradecerle mucho embajador de Bolivia en Estados Unidos fue embajador el señor Jaime Aparicio por habernos acompañado gracias muchas gracias vuelvo con mis dos invitados del inicio tenemos un minuto para resumir cada uno pero primero quiero preguntarle a usted señor Javier Elash director de la organización Human Rights Foundation que viene en las próximas horas para Bolivia esta posesión de Áñez calma la situación o es un paso más hacia una posible guerra civil no en absoluto no va a haber guerra civil porque las policías y las fuerzas armadas están en control de la situación ha vuelto la democracia a Bolivia y bajo un sistema democrático no se puede vivir en función de vándalos de matones de gente que te pone dinamita que te quema la casa que te amenaza que te amedrenta que es lo que Evo Morales promovió a lo largo de su gobierno ahora la policía y las fuerzas armadas bajo el mando de la presidenta constitucional la señora Yanine Áñez del Beni además una mujer un tema de equidad de género importante una importante mujer presidenta después de Lidia Geyler Tejada también en un proceso de transición a la democracia ahora el paso siguiente en cualquier transición es llamamiento a elecciones libres y justas para eso en Bolivia se tiene que establecer un nuevo tribunal electoral porque las personas estas que cometieron el fraude son criminales deben ser juzgados y ya están siendo juzgados incluso por la fiscalía del gobierno Evo Morales que se vio que estaban saltando el barco que se estaba hundiendo el régimen autoritario y que se animaron a iniciar un proceso desde Sucre y ahora cambiar el tribunal constitucional perdón electoral primero luego elecciones libres y justas y este nuevo gobierno tiene que ser un gobierno fuerte y este gobierno tiene que comandar una comisión de la verdad para los crímenes del masismo reconciliación también para que se acaben este tipo de persecuciones de cualquier tipo tiene que volver la ley a estar en control de las cosas señor Hugo Siles ex ministro del gobierno Evo Morales este gobierno interino va a calmar la situación o es un paso más hacia una guerra civil en principio voy nuevamente a volver a aclarar y a decir a todo el mundo que nos escucha en más de una década Bolivia ha experimentado no solamente un gobierno democrático sino un gobierno que ha extendido los derechos de los ciudadanos por eso que la constitución que ahora dicen defender muchos en la oposición es la constitución que ha permitido extensión de derechos de pueblos indígenas de mujeres de campesinos de personas de la tercera edad Bolivia es aplaudida por el mundo el mundo entero reconoce que se han se ha reducido la pobreza extrema tres millones de bolivianos se han incorporado con calidad de vida con educación con servicios con alfabetismo hay los indicadores económicos y sociales que colocan a Bolivia como el país que mejor que mejor ha trabajado en la última década eso ya no lo dice Hugo Siles o cualquiera del gobierno lo dice la Cepal lo dice las Naciones Unidas lo dicen organismos internacionales hasta el Banco Mundial entonces en una democracia que se ha extendido durante una década con una ampliación de derechos con gobiernos autónomos con un proceso autonómico sin duda que la oposición ha querido en toda esta década generar ese golpe de Estado lo logró el golpe de Estado yo quería aclarar una cosa que me quedó en el anterior corte Evo Morales no sacó a la policía ni al ejército precisamente para no provocar no provocar lo que pasa en Chile los muertos que pasan en Chile por eso no sacó al ejército y a la policía y la policía solo cumplía un rol reactivo entonces es importante aclarar las cosas un minuto muy bien señor Siles muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa la noche también al señor Elash seguramente este tema va a seguir siendo el tema de la semana y por qué no también el tema del mes así que los tendremos como invitados aquí en el programa próximamente gracias por su participación a nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan escribiendo también vamos a una pausa y ya volvemos en el programa la noche